La encuesta nutricional llevada a cabo de Nalitus a las mujeres que consultan por primera vez con un especialista en fertilidad, reveló que el 30% de estas mujeres tenían sobrepeso u obesidad. Esta situación genera alteraciones en varios aspectos de la salud, incluida la salud reproductiva, sobre todo si el tejido adiposo excedente se localiza a nivel abdominal. Varias hormonas se encuentran aumentadas en las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad, entre ellas las que tienen relación con los aspectos reproductivos son la insulina, la leptina y los andrógenos. Varios estudios han comparado la necesidad de medicación de gonadotrofinas en los ciclos de Fibixi, llevados a cabo en mujeres con distinto índice de masa corporal. Se comparó a aquellas mujeres con bajo peso, con normopeso y con sobrepeso u obesidad y se encontró como en las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad se necesitó mayor cantidad de medicación para lograr el mismo resultado que las mujeres con peso anormal. En aquellas mujeres que tenían sobrepeso u obesidad se necesitaron mayores dosis de gonadotrofinas, el protocolo de estimulación fue por más días que las mujeres con peso normal, se reclutaron menos folículos y el estradiol en sangre fue menor. Una de las teorías propuestas para esta resistencia a la estimulación estaría mediada por la leptina, que es una hormona que se encuentra aumentada en las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad. Además, las diferencias en la cantidad de grasa corporal hace que haya muchas diferencias en la distribución, metabolismo y absorción de las hormonas necesitadas en fertilidad. Los médicos de fertilidad deben seguir alentando a las pacientes para lograr el mejor peso posible para disminuir los riesgos durante el tratamiento y generar un embarazo más saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!